¡Ey! Entre lo que pienso Es el lugar De mi seguridad No me perdí Me puedes enseñarte Te perdaste Te acercaste a tu presencia Te levantaste Me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies A tus pies Lo que es Es el lugar De mi seguridad No me nadie Me puedes enseñar Me perdaste Te acercaste a tu presencia Te levantaste No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto 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 ¡Escendido!